Este vídeo es la presentación de una nueva serie de vídeos cuyo objetivo es mostrar la resolución de problemas con Haskler. Bien, y esto lleva dos preguntas. ¿Qué problema y cómo resolverlo? La primera, los problemas los voy a seleccionar del blog de ejercicio. Este blog comenzó hace nueve años planteando diariamente, de lunes a viernes, un problema y en principio era un complemento para la asignatura de informática de primero del grado de matemática en la que se hacía una introducción a la programación con Haskler. Este es el noveno año, o el noveno curso, y el método pues se mantiene fundamentalmente. Es decir, el método es el mismo que se ha seguido en los años anteriores, diariamente proponer un nuevo ejercicio. En los comentarios se pueden escribir distintas soluciones y a los siete días de haberse planteado el problema, pues se publican soluciones. Y en Twitter, bueno, pues se va anunciando cuando se está publicando un nuevo anunciado o una nueva solución. En fin, el proceso sigue y hoy este ha sido el problema que se ha planteado hoy, 15 de marzo. Bien, eso por lo que toca, por lo que respecta a la fuente de los problemas. Y el segundo es el método de resolución, que es el foco o la idea fundamental de esto. No es tanto mostrar las soluciones en sí, o explicar las soluciones, sino el proceso de la búsqueda de las soluciones. Y en ese proceso, pues se sigue aproximadamente el método de Porja, que planteó en su libro, que escribió en su libro de cómo plantear y resolver problemas. El método, en principio era para problemas matemáticos, pues consta de una serie de pasos, y en cada paso se dan unas preguntas, se plantean unas preguntas que servirían para ese paso de la resolución. Los pasos son pasos muy generales, primero, cómo entender el problema, el segundo paso, configurar un plan para resolver el problema, el tercero, ejecutar el plan, y el cuarto, examinar la solución obtenida. Este método fue adaptado después para el problema de programación por Simson, en cómo programarlo. Y, bien, pues los pasos son esencialmente los mismos, aunque adaptado a los problemas de programación. El primero, entender el problema, el segundo, diseñar el programa, el tercero, escribir el programa, y el cuarto, examinar la solución obtenida. Bueno, nosotros iremos siguiendo esos pasos, y en vez de solución, bueno, pues cuando llegamos al cuarto paso, examinar la solución obtenida, y ver si se puede resolver de otra manera. Iremos comparando las distintas soluciones, comprobando con Quiché que son equivalentes, y también comparando la eficiencia relativa de cada una de las soluciones obtenidas. Y siempre, el objetivo es buscar las soluciones que sean, primero, correctas, segundo, que sean claras, claras para el humano, que se entienda fácilmente, y el tercero del objetivo es que sean eficientes. Y, como siempre, esos tres, claridad, corrección, claridad y eficiencia, bueno, pues, se tendrán que ir equilibrando entre ellos. Y con eso terminamos la presentación de la serie de vídeos de Resolviendo Problemas con Hacker. Y eso es todo por ahora.